Un día tranquilo, un día tranquilo, un día... ¿Mamá? Pero... ¡Qué mierda! Cuidado, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Este muñeco tiene algo, ¡tiene algo! No, ay Dios mío, tiene algo, tiene algo, tiene algo, tiene algo, tiene algo Pistas, 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 no hay nada, todavía es un sueño Es un simple sueño, es un sueño Está alpado mi control No sé qué está pasando, pero algo o alguien está robando y matando gente en toda la ciudad La matanza comienza El terror es tan divertido, el prambe La policía no puede hacer nada contra lo que está matando gente, no Pasa como un fantasma, aparece y desaparece Yo sé que está matando a la gente Sé cómo matarlo, pero necesito atraerlo ¿En serio? El terror comienza No sé qué está matando gente, no sé qué está matando gente, no sé qué está matando gente No sé qué está matando gente, no sé qué está matando gente, no sé qué está matando gente